Encontramos con la doctora Marlene Aleida Suazo Menocal, ella es encargada en la comunidad de San Jerónimo, pero el día de hoy estaremos hablando sobre un proyecto que la municipalidad ha estado iniciando juntamente con lo que es una organización que también funciona como es Plan en Honduras. Doctora, se habla de un centro de entrenamiento para niños, un proyecto que vendría a lo que es a beneficiar a nuestro municipio. Cuéntenos respecto a esto. Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿verdad? A toda la población de Nífero que nos está viendo el día de hoy y sus lugares adedaños. Como usted mencionaba, el día de hoy hemos tomado de bien compartir con ustedes alguna información respecto a algunos proyectos que se están realizando a nivel municipal. Y en mi labor, siempre con el convenio de APES en lo que es la comunidad de San Jerónimo, también se nos ha pedido colaborar en lo que es la cuestión de algunos proyectos municipales con algunos organismos internacionales que se encuentran colaborando en el municipio. Lo que usted mencionaba, sus siglas se llaman CAIPI, que significa Círculos de Atención Integral a la Primera Infancia. Es una metodología de más que todo a nivel de educación e intervención a lo que son los niños de 0 a 7 años, niños y niñas, organizado con la organización que se llama Plan Internacional. Este es un proyecto, ¿verdad? Que viene a traer mucho realce a lo que es el municipio de Nífero y a todo Honduras, porque es un proyecto que no hay ningún CAIPI en Honduras, ¿verdad? O sea, sería el primero en la región de Santa Bárbara, el primero en Honduras y el primero a nivel municipal. Plan tomó a bien por la estructura que tiene el municipio de Nífero en su base de atención primaria en salud poder realizar lo que es el primer CAIPI en Honduras y poderlo realizar aquí en el municipio de Nífero. En el local que ustedes pueden ver en mi parte de atrás, ¿verdad? En lo que fue en el centro de comunicaciones de aquí del municipio de Nífero, que actualmente es un local que no se encuentra en uso. Esta estrategia de CAIPI fue innovadora en lo que es el país vecino de El Salvador, ¿verdad? Allá se comenzó esta estrategia y con muy buenos resultados, ya que ha sido reconocida por la Secretaría de Educación de El Salvador, la Secretaría de Educación también de... la Secretaría de Salud de El Salvador, y ellos pues ya tienen una estructura que nos está sirviendo de experiencia a nosotros para poderla establecer aquí en el municipio de Nífero. Básicamente es una estructura en la cual se ha realizado para poderla implementar en lo que son cantones, ¿verdad? Conocidos en El Salvador y lo que nosotros tenemos aquí como aldeas, ¿verdad? Pero que vemos que sí realmente contamos con un local en el cual nos puede servir para establecer esta estrategia y que pueda servir a toda la población de Nífero, pero básicamente por su localidad, su ubicación y por todo el apoyo y todo el trabajo que se ha venido realizando, ¿verdad? Alrededor de tres años, que son los que Plan tiene actualmente capacitando y dando toda la información necesaria básicamente a las maestras de preescolar, que son las personas que se trabajan más, y el personal de salud, en este caso compañero, ¿verdad? Y también a mi persona en el enlace siempre de este proceso de atención primaria en salud. ¿Del por qué nace este proyecto? Ya que muchas personas se dirán, bueno, pero ¿y para qué queremos un centro de entrenamiento para niños menores de cinco años acá en nuestro municipio? La necesidad del por qué nace. Bueno, recordemos que en la Cumbre Iberoamericana de los Derechos del Niño, ¿verdad? Ahí se menciona dentro de sus principios específicamente de que la educación de lo que son los niños y las niñas debe de hacerse básicamente desde los cero años. Estamos hablando desde el momento que la mujer está embarazada. Pero vemos, ¿verdad? Que la estructura de nuestro sistema educativo y la estructura de otras educaciones complementarias, pues nos cubren esa necesidad que realmente estos niños tienen, ¿verdad? Entonces, siendo que el NISPERO cuenta con también muy buena estructura de centros educativos, ¿verdad? Conocidos por toda la población y a nivel también nacional, no contamos con esa estrategia que pueda cubrir la parte de educación que actualmente ni el sistema educativo nacional cubre, ni tampoco ningún sistema actualmente privado. Por lo tanto, entonces, esa estrategia de círculos de atención intera a la primera infancia viene a complementar la parte educativa de esos niños y de esas madres que actualmente no se cubren. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, el CAIPI inicia sus actividades. Entonces, hay una educadora que sirve como una maestra, la cual se capacita en seis áreas básicas para poder movilizar algunos indicadores, ¿verdad? Que son evaluativos por plan internacional, que son temas como lactancia materna, estimulación temprana, nutrición, peso y talla, desarrollo del niño y la niña y la parte de la atención a la embarazada, ¿verdad? Luego de que se formen en estos temas, estos niños también van a contar con una malla curricular, la cual se realiza con educadora. Por ejemplo, en temas como nutrición, cómo pueden tocar esos temas en diferentes edades, ¿verdad? Ya que los niños son de cero a siete años, pero aquí nosotros en el municipio lo buscamos implementar para que nos funcione con niños de cero a cuatro años. Luego, posteriormente, llegue la maestra preescolar en el kinder, ¿verdad? Pueda atender a estos niños y, posteriormente, en la escuela y sucesivamente ir complementando las partes en educación que actualmente no se complementan. Esto funciona como una matrícula, ¿verdad? La madre tiene que ser bastante responsable para poder llevar a los niños al CAIPI. El CAIPI no es una guardería, ¿verdad? No es un lugar donde vamos a ir a dejar al niño y, bueno, ya nos regresamos para la casa porque tenemos que ir a hacer otras actividades. No, no es así. Es un centro educativo y realmente es una parte donde se da atención en muchos temas que actualmente vemos en déficit en todas las áreas, específicamente en salud y en educación. En salud nos va a ayudar mucho en la parte complementaria, ya que nos sirve para captar a esos niños y esas niñas que al centro de salud, pues, tal vez no podemos hacerles llegar a su control de peso y talla, ¿verdad? Nos ayuda también en la cuestión de los promotores de salud a poder identificar cuáles son las madres embarazadas, a poder identificar cuáles son los niños, por ejemplo, que ya iniciaron, cómo tienen su esquema de vacunas. Entonces, todas esas partes se complementan en el CAIPI, que posteriormente vamos a tener, pues, alguna oportunidad de ir educando a la población para que pueda acercarse y conocer más del proyecto. Pero realmente es un proyecto que alberga tanto la parte de salud y la parte de educación y por eso es que nosotros estamos involucrados en el mismo gobierno. ¿Con qué se ha iniciado ya con este proyecto y cómo es el asunto de la inversión para poder llevar a cabo este proyecto acá en nuestro municipio? En el caso de la inversión, son por dos esferas, en lo que es la parte de lo que aporta a nivel local, que es por medio de la Alcaldía Municipal del Nispero, y lo que aporta Plan Internacional. Plan Internacional está aportando lo que es la parte de la educación, buscando las áreas complementarias y apoyo al CAIPI, que en este caso serían las maestras de preescolar, que como le mencionaba, ya están casi cerca de tres años de estar formando parte de este proyecto del CAIPI, y básicamente han sido maestras de Nueva York, Santa Cruz, entre otras comunidades también del municipio del Nispero. Y también el plan lo que hace es que equipa el lugar, ¿verdad? Trae lo que son los huevos o otros utensilios necesarios para poder darle atención a los niños. Y en el caso de la Alcaldía Municipal, hace un gran aporte con lo que es el local, mejoramiento del mismo, ¿verdad? Porque ya que como vamos a hablar de nutrición, este local tiene que tener una mini cocineta, áreas de atención para los niños en diferentes edades, y tiene que tener obviamente las condiciones necesarias para poder ver la cantidad de gente que va a llegar. Y también hace el aporte en lo que es un subsidio que se le da a la educadora como un incentivo por la atención del CAIPI, ya que el CAIPI es un centro cual va a estar abierto de lunes a viernes, ¿verdad? Y con horarios que puede atender a los diferentes niños de acuerdo a las programaciones que la misma educadora realice, con voluntarias, un comité intersectorial que debe estar involucrado en la atención del CAIPI. También se van a involucrar otros complementos para la misma atención del centro, por ejemplo en este caso que son las madres, y así sucesivamente ir armando una estructura claramente enojada que este proyecto sea sostenible. No podemos luchar, ¿verdad? Como personal de salud u otro personal que esté involucrado en el mejoramiento del municipio. Sí traemos proyectos, pero estos realmente no van a ser sostenibles. Entonces para que realmente sea sostenible, la Alcaldía ha visto a bien que sea de su parte su presupuesto, poder darle el incentivo a esta educadora para que igual se pueda ir siendo autosostenible y que realmente podamos siempre tener un CAIPI que pueda atender a esos niños y dar la atención, ¿verdad?, de la educación que actualmente no se haga en el municipio y tampoco en el país. Hablando respecto al asunto de lo que es la programación, bueno, sabemos que nuestro municipio es bastante grande y que tal vez algunas aldeas estarán pensando en el caso de nosotros, ¿cómo vamos a ser beneficiados? ¿Realmente el programa o el proyecto va a tener visitas a las aldeas o cómo se estaría manejando lo que es este proyecto? Bueno, en una parte de la programación para atender siempre a la comunidad, recordemos que le mencionaba que el proyecto había iniciado en el país de El Salvador atendiendo prácticamente lo que son las aldeas, pero las aldeas de Nispro son relativamente pequeñas para que tengamos un proyecto como el CAIPI atendiendo solamente a una población. Entonces lo que vamos a hacer es que desde el CAIPI, el CAIPI va a buscar la manera con su personal de poder extender ese beneficio a las comunidades de Nispro, ya sean con jornadas realmente programadas, ¿verdad?, que se puedan hacer con el personal de educación o el personal de salud de esa comunidad y que realmente puedan articularse todas estas ideas y todas estas actividades para que realmente se puedan realizar. O viceversa, que las comunidades o ellos puedan venir al CAIPI con una jornada realmente programada con educadora. Entonces no es un proyecto que hemos dejado solamente pensando en el Nispro como casco urbano, sino que realmente pueda tener algún tipo de nexo con todas las comunidades del Nispro, que realmente todas puedan sentir que realmente conocen del proyecto y que el proyecto de una u otra manera les está dando un beneficio. Palabras de la doctora Marlene Aleida Suazo Menocal, quien es parte involucrada en lo que es este proyecto acá en nuestro municipio, donde esperamos que muy pronto pueda ser una realidad y que de esa manera nuestro municipio siga creciendo de la mejor manera. No, Romero Noticias, Nispro TV.